Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora vamos a combinar los dos, ¿vale? Voy a hacer que si el nivel de luz es, si os fijáis, 834, llega a 1000. Voy a hacer que si el nivel de luz es muy bajo, se enciende el LED, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? No lo sé. Pero yo sé aquí cómo se enciende el LED. Y sé el valor. Voy a crear una variable que se llame... Esto ya no me acuerdo cómo se hacía. ¿Qué? Nivel de luz igual a cero. Te la inicializas. Y aquí el nivel de luz. Ah, pero si está aquí la variable. Ay, qué tonto soy. Está hecha ya. In sensor value. Vamos a poner otro nombre, ¿no? Vamos a ponerle nivel de luz. Que lo mande al puerto serie, pero que también haga algo con él. Nivel de luz. Sí. El nivel de luz es menor que, ¿cuánto? Que 500, por ejemplo. A ver si me acuerdo del código. Lo que tiene que hacer es... Esto lo tengo que poner en el otro también. Lo tengo que poner aquí. Que el PIN2 va a ser de salida. Tiene que encender la luz. Y si no... El código es así. No... La tiene que apagar. Delay no lo voy a poner. ¿Vale? Va a salir el número muy rápido, pero a mí no me importa el número. Yo quiero ver si se enciende o no. Eso no tiene que estar en línea. O sea, alineado los dos. Vale, esto está mal porque hay que poner paréntesis. No, al revés. A ver, mejor que no esté alineado para que se entienda mejor el código. ¿Vale? La condición siempre hay que ponerla entre paréntesis. Luego, entre llaves, lo que quieres que haga si se cumple la condición. Y lo que quieres que haga si no se cumple. ¿Ha dicho que sí está bien? Sí, ¿no? Sí. Vale. Ahora hay mucha luz. Esto es la salida. Eso es que está mandando datos. De hecho, si vemos el puerto serie, ¿lo veis? Es que sale tan rápido que no se ve. Pero bueno, está en 800. Ahora, si yo hago así, eso. ¿Ves? Si en menos de 500 se enciende el LED, en más se apaga. Es algo muy simple, pero yo lo veo muy bien para empezar. ¿Vale? Para empezar el programa. Y yo la semana que viene.